mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal de ranger swap estamos consiguiendo las refacciones para ponerlo el aire acondicionado de hecho ayer encontré el condensador de aquí enfrente lo compré de una explorer y algunas líneas entonces lo voy a mostrar que lo traigo atrás de la camioneta he estado buscando en los jonques tengo como unas tres tipos de líneas pero te lo voy a explicar por qué porque tengo los tipos de líneas de explorer y otras de ranger aquí está el condensador la verdad está en muy buenas condiciones solamente que pues está cochino hay que limpiarlo allá tiene un poquito aceite no creo que sea de fuga vamos a secar porque no se ve golpeado la verdad también tiene líquido de aceite todavía entonces estuvo todo el tiempo conectado no creo que esté contaminado ni nada de eso tengo una línea de explorer esta línea también es de explorer y esta línea es de ranger como les digo pues te la voy a estar explicando por qué tengo líneas de ranger y de explorer pues el condensador es de una explorer entonces pero vamos a hacerle limpieza lo que viene haciendo a todos los los le vamos a hacer limpieza al condensador y al evaporador que viene acá adentro bueno por la parte del motor el evaporador y las líneas unas líneas que compré también de otra explorer que va del compresor del motor del compresor del aire acondicionado hacia el evaporador entonces también lo vamos a lavar aquí fui a la refaccionaria y compré gasolina blanca esta gasolina blanca y también compré un litro de thinner y una cinta más que en tres cuartos eso es porque voy a pintar unos rines también que tengo aquí de un cliente voy a pintar unos rines de un carrito entonces voy a aprovechar también para pintar lo que viene siendo las líneas del aire acondicionado te voy a mostrar cuál es la que voy a pintar aquí está la que voy a pintar el compresor voy a pintar en color plateado igual que el múltiple voy a pintar estas líneas hasta aquí ya está no porque esto es de aluminio esto es como de fierro estos no van a quedar así color aluminio entonces esto se las voy a pintar esta línea pasa por por aquí por entre las bobinas y llega directo hacia el filtro hacia el filtro recuperador o algo si se llama filtro secador creo que se llama este entonces este también lo vamos a pintar lo vamos a quitar para pintar un color negro y las líneas plateadas y por eso es que voy a aprovechar para pintarlo junto con los rines porque los rines van a ser van a ser plateados entonces y fui a la refaccionaria y me hace falta algo y si fue fue la pintura negra voy a comprar pintura negra en aerosol para pintar esto y el condensador también voy a pintar negro porque viene color negro nada más que está cochino entonces deje de muestro los rines que voy a pintar aquí están los rines estos son solamente que ya los tengo ya los tengo preparados nada más será cuestión de ponerle papel cinta y pintarlos entonces nos vamos a aventar ya quedaron ayer me los avente ayer le metí lija bueno por lo dejé preparaditos por pintarlos hoy pues voy a ir voy a ir otra vez por la pintura negra porque se me olvidó y me van a cerrar la la ferretería hoy es domingo cierran más temprano aquí tengo el cuadro ya hecho gente aquí tengo los rines voy a empezar a empapelarlos aquí y pues puse la reña de aquí una vez para que se vayan enfriando está caliente en donde van ella para quitar lo que es el compresor y las líneas que he puesto ahí por lo que voy a quitar ya que se enfríe pero primero hay que terminar de empapelar los rines para pintar todo junto bueno pues ya quedaron listos ya quedaron empapelados y le puse cinta transparente porque fue el único que tuve que encontré por acá en el piso no le puse nada porque por eso no hay problema ahorita en cuanto se rodea si se llega a brisear en cuanto rodea en cuanto empiece a rodar la llanta pues se le va a caer la pintura ya que llegó la de ella llegó en la moto rojo en la moto zona de gulia can no sé por qué no va a hacer la turbo no tengo hojas de que va a colorear no no tengo loco no me tienes no tengo no tengo hojas en mi casita y estas luces que vamos a quitar los que están allá no lo voy a poner ah para el palento miren o que es que este que trae la de arriba la luz es muy para arriba en candelacente estos no lo usan no lo usan a estos como cuantos no son de mi taza no esta la luz es muy para arriba y esta no la luz o una que la luz es para abajo mmm va a cambiar entonces vamos a poner estos vamos a ponerlos aquí voy a ponerlos aquí ah esta vez hay bien chiles ahí porque se lo pone acá va a ser la misma pero ahí se lo mueve con el volante ah cierto vamos a empezar a pintar los rines de una vez antes de que se vea más tarde papi tu madre va a pintar? si como la vas a pintar? rojo rojo? si ah van a ser igual plateado negro tiene mejor negro no? azul si azul? si cada gente tiene la primera mano todavía la primera mano con base le vamos a echar otra mano ya bien cubierto y le vamos a echar el transparente porque este lleva transparente elige pues nada más papel esta que brilla porque hasta aquí llega la pintura ya para acá para el piso ya no si no llega si acaso llega brisa pero en la primera caminada se le va a tumbar esta la primera mano la primera mano es briseadita ya la segunda más cargadita para que la las aluminio se acomoden la primera es para la clase porque se agarra y se dice ya la otra ya más cargada porque se acomoda el aluminio porque más plateado el aluminio se tira a vetear para que no quede veteado ya la otra ya la otra la otra la otra gente para que ya tienen las dos manos de base ya quedó cubierto todo ya nada más hay que echarle el brillo que viene siendo el transparente pues ya lo trago aquí la pistola y ya lo trago listo para aplicarlo que trachago? te le muestro cómo va a quedar ya con la cova final se acuerda de mi hermano de su hermano listo gente ya quedaron con las dos manos de base y dos manitas de transparente pueden ver el acabado ya con el transparente por dentro y por fuera ahí están los otros tres ahí quedaron quedaron al 100 a ver cuándo le pintamos también los rines a a la ranger son aquí tenemos ya gente pues todas las líneas y el filtro secador las líneas del aire y el compresor lo vamos a pintar en color plata con la polia negra el filtro va a ser negro las líneas van a ser color plateada y el condensador por el que está limpiando el aire no se va a ser negro las líneas de esas no le vamos a hacer nada todavía porque de dos líneas vamos a hacer una por ejemplo esta es la que va directamente al evaporador de la ranger 90 y esta es la que va directo al condensador de las flores porque traemos condensador de flores entonces vamos a hacer esto de esta dos líneas vamos a hacer una nada más con este cople entonces se le va a meter manguera nueva entonces se le va a meter manguera nueva eso no necesito hacerle nada ahorita aquí tengo gente voy a pintar compresor y la línea también esta línea el filtro también ya está arriba me falta el condensador se está secando porque está nos lavamos estamos a pintarlo negro también oye que todo el sistema bien pintadito y pintadito va a faltar lo bueno va a faltar pues adaptar el condensador adaptarlo aquí enfrente yo creo que eso lo vamos a hacer mañana porque ya se va a acabar el día bueno ya se acabó bueno gente pues ya es otro día ya pues ahí como les mostré bueno gente pues ya es otro día ayer domingo pues ya ve que pintamos los rines del carro blanco que tenemos aquí un cruz y por los rines ya ha quedado en el chingazo ya el carro ya se fue y ahora seguimos con lo del aire acondicionado aquí el arranger aquí tengo el el condensador ahí está y pues ya quedó instalado viene haciendo las líneas el filtro el compresor aquí está y ahora lo único que falta pues poner el condensador para poner las líneas todo está sobrepuesto ahorita todo está flojo ¿por qué? porque quité todas las líneas perdón todas las todas las ligas las quité de aquí la liga del compresor la liga que va acá todas las ligas las voy a comprar nuevas y todas las vamos a poner para que no tenga fugas y pues vamos a empezar a modificar lo primero que veo aquí es que vamos a cortar esta lámina porque no va a estar estorbando mucho y ya de ahí pues vamos a empezar a ver dónde vamos a agarrar hacer unas bases con solera a los dos lados para ir agarrando la forma y pues ir adaptando el condensador mis amigos pues ya es es la cuarta noche que le meto mano aquí al arranque para el aire acondicionado ya quedó lo que va diciendo el condensador ya quedó instalado ya quedó soportado con sus bases arriba y abajo las líneas ya quedaron con los horris nuevos todititos los horris se los puse nuevos solamente me falta una manguera que ya les he explicado que es la que va a llevar aquí ya la tengo colocada pero de las flores al arranque voy a hacer una conexión entonces esa es la que me hace falta está pendiente de ponerme los horris porque hay que hacer la nueva y aquí les voy a mostrar un poquito de cómo quedó el condensador pues aquí está ahí quedó soportado con esas bases que que le hice aquí y abajo también ahí está ahí quedó soportado de abajo aquí arriba como quiero explicar bueno aquí arriba es donde lo voy a tapar aquí esta parte de aquí así lo voy a poner una tipo esponja que tenga el mismo flujo para que para el condensador todo el tiempo esté con circulación de aire para que tenga mejor para que el aire esté más fresco entonces aquí ya se puede ver que que quedó bien fijo sin nada de movimiento quedan las líneas aquí está la otra esta es la de la conexión que les digo aquí quedó ya el filtro secador condensador pues ya está el evaporador perdón ya está ya adentro colocado y pues como les he explicado también el compresor también ya quedó ya quedó pintado con las líneas pintaditas y los otros nuevos por aquí es donde salió la otra aquí está y como se vería con con la carrilla pues esto se vería con la parrilla ya ya quedaría más oculto como la ven ir a jalar o no ir a jalar yo no me dedico a arreglar aire acondicionado pero pero ya se lo arreglé una vez y me siento capaz de volvérselo a echar a andar ya nada más tendría que ir con un con un especialista en aire acondicionado para que le eche el gas le eche el gas y ah perdón para que le haga el vacío chocar fugas y si todo está bien que le eche el gas porque si porque si yo no tengo el sistema para echar el aire para echar el gas perdón yo no tengo ese sistema entonces tendría que llevarse una persona que si lo tenga y también quiero aprovechar en este video para mandarle un saludo a un compañero bueno es compañero de trabajo es preparador es el compa Oscar Cuen la neta se la rifa macizo para pintar para preparar de hecho tiene su cuenta de tiktok como Oscar Cuen ahí lo pueden ver tiene buen contenido de videos pintando porque es buen porque es buen pintor el vato la neta se lo recomiendo que vayan a ver los videos del chaval ahí en tiktok se la rifa macizo para la pintura y pues entonces le dejo por terminado este video en el video en el siguiente video le voy a dejar ya funcionando todo el 100 ya con sugadas y todo el pedo entonces este video hasta aquí lo vamos a dejar ya con toda la instalación lista pues nos vemos en un siguiente video el fin de semana si Dios quiere le vamos a poner el gas ya a la reña porque anda jalando y se lo voy a se lo voy a grabar para compartírselos y estamos el chingazo saludos